La empresa Aguas de Barranca Bermeja informa a la comunidad que por solicitud de la Secretaría de Infraestructura será suspendido durante 24 horas el servicio de agua en las comunas 3, 5 y 6 debido a las obras de restablecimiento de tubería y pavimentación que se llevarán a cabo en la vía principal del barrio El Boston. Por solicitud expresa de la Secretaría de Infraestructura Distrital será suspendido el servicio de acueducto a los usuarios de las comunas 3, 5 y 6, suspensión que irá desde las 6 de la mañana del día 17 de diciembre hasta las 6 de la mañana del día 18 de diciembre. Importante que los usuarios aprovisionen del recurso en las horas que demorará la suspensión del servicio. Importante precisar que la suspensión obedece a las obras que desarrolla la Secretaría de Infraestructura en la vía que va desde la Glorieta del Fertilizante hasta el barrio Boston. Esta suspensión en el servicio iniciará este jueves 17 de diciembre a partir de las 6 de la mañana y se restablecerá el viernes 18 a la misma hora. El llamado a la comunidad es para que se abastezca del preciado líquido en las últimas horas.